Sorprendente noticia, ya que usuarios aseguran que Jenny Rivera está viva y que hace tutoriales en YouTube. Jenny Rivera fue una de las cantantes más emblemáticas de la música regional. Lamentablemente el 9 de diciembre del 2012 sufrió un accidente aéreo en el que le costó la vida. Algunas personas se niegan a creer esta versión y en esta ocasión usuarios de YouTube han asegurado que la cantante sigue entre nosotros y hace tutoriales en la plataforma digital. Durante el aniversario luctuoso de la famosa se dio a conocer una entrevista inédita que ella sostuvo con Pepe Garza, mediante la que informó que se sentía que su integridad peligraba. Recordemos que dentro de las teorías que existen sobre el fallecimiento de la diva de la banda, se encuentra en la que dicen que el responsable de Jenny Rivera fue Joaquín el Chapo Guzmán, pues el capo le había prohibido presentarse en Monterrey. Sin embargo los internautas creen que Jenny Rivera fingió el accidente y ahora se dedica a compartir deliciosas recetas, ya que existe un canal en la que la mujer que cocina tiene la misma voz que la cantante y no aparece su rostro. La versión de estas personas ha cobrado fuerza porque la misteriosa cocinera se nega a enseñar su rostro, lo que ha provocado que millones de usuarios busquen pistas por sus videos en los reflejos de distintos utensilios, ya que busca lograr demostrar que la artista sigue viva. No obstante el día de ayer, la administradora del canal se dio a la tarea de borrar todo el material audiovisual de su canal, solo dejando una grabación, lo cual alarmó más, ya que no tendría por qué borrar todo su contenido. La creadora del contenido también tituló el video, ya déjenla descansar y desactivó la sección de comentarios. Pero también dejó un mensaje, no me aprovecho de nada, nunca he dicho que sí soy ella, nunca, nunca he dicho o dado a entender que sí, me gustan las cosas de ella, aquí no, dice la misteriosa mujer, aunque de ninguna manera busca demostrar que no es Jenny Rivera. Gracias por ver el video.